Varias veces a su hermana Kate, pues hoy nos cuenta cuáles han sido las preguntas más difíciles y más íntimas que le ha tocado hacerle pues a su hermana. Y este es nuestro plato fuerte del día. Ay, es que Kate a veces es muy especial y a veces le tengo miedo, ¿no? Porque, pues sí, hay temas que no le gustan, ¿no? Verónica, la hermana de Kate del Castillo, ha volado con alas propias por los medios como periodista. Y al ser entrevistada en el show de Radio del Mandril en Los Ángeles, donde asistimos en exclusiva, escuchamos su opinión acerca de Kate del Castillo, a quien ella misma ha tenido que entrevistar con preguntas tan difíciles como estas. Las preguntas más difíciles que le he hecho es, ¿por qué andar con el Canelo, que es mucho más joven que tú, con Aarón Díaz? Y de repente, ¿por qué salir con un exalcalde como Vida Ray Gosa, no? Sí tuvo que ver con Luis Miguel o no. O sea, yo sé la verdad porque yo soy su hermana, ¿no? Y entonces decirle, oye, ¿qué pasó con Luis Miguel, no? Y entonces, pues ya me contestó, no, pues somos amigos, pero amigos con derecho, ¿no? Entonces todas esas entrevistas, esas preguntas incómodas, se las tuve que hacer como periodista, se las tienes que hacer a tu hermana, a tu papá o a quien sea. Una vez se preguntaron si era cierto que Kate era lesbiana. ¿Qué sentiste cuando te preguntaron eso? Pues sí te molesta, te molesta porque dices, esto no es cierto, yo la conozco, es mi hermana, pero bueno. Y si fuera gay, ustedes creen, con la lengua que tiene Kate, con la honestidad que tiene Kate, o sea, por supuesto que saldría del clóset, ¿no? Entonces ella, su forma de pensar es como hombre, realmente. O sea, los consejos que ella me da, hace cuenta que estoy hablando con un hombre. Entonces es una mujer muy práctica, es muy fría, es muy calculadora y esta parte sensible, pues también la tiene, ¿no? Si no, no podía ser actriz. Pero Kate también ha tenido crisis familiares, como ocurrió en el 2012 cuando la actriz le escribió al narcotraficante, el Chapo Guzmán, diciéndole que creía más en él que en los gobiernos. No, yo la regañé. A mí me dio miedo por la inseguridad que se vive en México, porque yo pues presentaba al aire notas que tienen que ver con el crimen organizado. Le decía, oye, pues se te olvidó que nosotros vivimos de este lado de la frontera. O sea, tú estás muy segura y muy cómoda acá, en tu zona de confort. O sea, te tienes que poner más en estos zapatos, ¿no? Pero bueno, ya estaba muy orgullosa de lo que escribió y mi papá, pues sí, no le afectó tanto, pero mi papá no sabía qué hacer. Entonces yo le dije, a mí sí, me da miedo, o sea, se te olvida que tengo un hijo. ¿Por qué crees que Kate le escribió esta carta, Chapo? Porque se creyó el papel de la reina del sur. Pero bueno, causó gran revuelo y gran... y fueron muy divididas las opiniones, ¿eh? Mucha gente le aplaudió y que qué pantalones, pero para la hermana y la familia, pues no fue mucho de... o sea, fue una tontería, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica. Qué chévere, de verdad, el trabajo tuyo, en este caso, ahora, entrevistar a tu hermana y hacer esas preguntas que quizás ella no sepa contestar con otros periodistas, pero contigo, obviamente, por la amistad y sobre todo la hermandad que tienen ustedes, lo contesta. Qué maravilla tener como profesional de los medios la oportunidad de ser hermana de la mujer más solicitada de nosotros los periodistas y de poder tener eso que acabas de señalar, Jorge, esa cercanía, esa complicidad de preguntarle todo lo que se rumora tras cámaras en la casa. ¿Tú sabes cuántas veces don Eric del Castillo, su propia mamá, Verónica, en un almuerzo, en una cena, no habrán dicho, mira, están diciendo que te gustan las mujeres o están diciendo que saliste con fulanito? Y poder prender una cámara y tener los pantalones y agarrar y decir y todo lo que la gente ha toda la vida hablado tras cámaras, poder decirlo sin pelos en la lengua. Qué divino, muchachos, ¿eh? Esto es el sueño de todos nosotros. Fíjate que yo quería comentar que Verónica del Castillo justamente se está preparando para presentar un programa de entrevistas que se llama Camino a Premios Mujer por la televisora de la Jusco. Y quiero decirles que ella es una excelente entrevistadora, eso mismo que ha dicho, que le ha hecho entrevistas a Kate. También nos contaba que en algún momento, pues justamente, más bien nosotros le preguntamos a Verónica por qué la relación entre Kate del Castillo y Luis Miguel no llegó mucho más allá. Y ella decía, porque le preguntábamos, ¿será porque Kate es muy independiente? Y ella decía que no, lo que pasa es que Luis Miguel es solar, es inestable. Incluso dijo que era como Michael Jackson o como Madonna. ¡Híjole! ¡Oh, my God! Oigan, qué fuerte cuando Verónica dice que Kate del Castillo se creyó su personaje de la Reina del Sur. Aquel día, ¿se acuerdan que mandó esa carta por Twitter en donde dijo, bueno, que no creía en el matrimonio, ni en el Vaticano, ni en el Papa, ni en los gobiernos, y que creía más en el Chapo? Ahora, en esa carta también le manda un mensaje al Chapo muy interesante que yo quisiera resumir un poquito aquí, que dice, Señor Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien, con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos? Anímese, don, ¿sería usted el héroe de héroes? Trafiquemos con amor, usted sabe cómo. Hay que tener todos los pantalones del mundo para mandar eso. Otra cosa que yo quería comentar acerca de la entrevista que le hicimos a Verónica, ella nos comentaba también que la razón por la cual Aaron Díaz y Kate del Castillo, de repente su matrimonio que duró dos años, no duró más, nos confirmó que efectivamente sí tenía que ver un poco con el tema de los hijos. Aaron quería ser padre, como lo vemos ahora, que está convertido en padre de dos preciosas hijas, y pues Kate en este momento está triunfando en Hollywood. ¿Sabes con qué me identifiqué de la frase que dijo Verónica que Kate siempre le señala? Kate es un hombre en el cuerpo de una mujer, siempre se lo he dicho a toda la gente que me conoce, y eso a veces es un problema. ¿Tú eres así? Tú sabes que sí, tú sabes que sí, yo soy un hombre con combusto. Bueno, y de Kate del Castillo vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con más de Suelta la Sopa en un 2x3, señores.